En plena vía pública del barrio Mareigo, en Valle de Upar, se enfrentaron en el día de hoy y las familiares de las dos mujeres, una recluida y la otra fallecida. La víctima mortal es Luzmeri Noriega Canoles, de 21 años, y la hoy recluida Jobeidis Paternina Mesa, de 26 años. Es de recordar que una de ellas murió como consecuencia de las heridas que recibió en el cuello y en el brazo derecho, mientras que la otra fue detenida por la policía para que asuma un proceso penal.